de amor. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor. Esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Además de ser presencial para ustedes, la transmitimos a los hermanos que se encuentran un poco lejos de nosotros físicamente o impedidos de asistir presencialmente a la Eucaristía. Bueno, hoy está de plácemes la familia Guarín Martínez con el cumpleaños y vida de Daniela Andrea. Dios bendiga a Daniela Andrea, a esta señorita, en sus planes y proyectos, en su salud, en su vida. Que sea una mujer feliz, que es lo que pedimos al señor. Encomienda a su papá y su mamá y su hermano. Igualmente, damos gracias a Dios por don Leonés Guarín, por su vida. Hoy, hace cuatro años, el señor le regaló una hermosa segunda oportunidad de vida. Que el señor le siga bendiciendo a don Leo, a su esposa Marta y a sus hijos. Hoy también cumpleaños, un joven que ha sido mi secretario un montón de años, John Enrique Caravallo, la de cumpleaños, Virginia María Guerra y José Chamorro. Son buenos amigos que hoy están de cumpleaños. Las intenciones especiales de Dalila, Marina y William. La salud de Isabel Oviedo, de Marisa Díaz, de Belia Castro, de Judí Ester, de Clarice Cerda. Salud de Gisela Piñalosa, Estefani Martelo, Afifio Bernal, Alma Cárcamo, Pilar, Lili Gray Sabalet, Clara Inés García Rodríguez, Piedra Sade y de Anita Moscarella. Oramos también la salud de Gladys Liliana Bernal de Grinis. Intenciones laborales de María Carolina Lizapolo, intenciones matrimoniales de Ángela Patricia y Luis Carlos Farelo. Hoy martes al Señor de los Milagros y a Santa Marta, de la familia López Peña y Katia López, por la protección de la familia Peña Maestre. A la Santísima Trinidad, de la familia Guarín Martínez. A San Miguel Arcángel, por don Ángelo de Núbila. A los corazones de Jesús y María, por don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Aronso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de Marco José Ahumada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. De doña Fabiola Serje, su esposa y madre. Salud y protección de los proyectos de la familia Morales Serje, Chagua Ahumada, John Cuomo, Mari Cuomo. Salud y bienestar de la familia García Rodríguez, Cormane y Cerda Rebolledo. Hermanos difuntos, hoy es el novenario de Isabel II Pacheco. Oramos por Aida Salas, de Pacheco, en su sexto mes de fallecida. Encomienda sus hijos. Isabel Bustamante Dunán, don Roberto Bernal de las Salas, por su eterno descanso. Rodrigo Bolívar, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Alfonso Acosta Vendéz, Gine Ocio, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Movilla, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagar Adames, Carlos Sergio Bustillo, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacob Acosta Vendéz, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. Estas intenciones las que ustedes tengan en su corazón. las traemos aquí ante el altar del Señor. De pie todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es misericordia, pidamos de la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Protege al Señor con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sientas siempre fortalecida con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro del Génesis. Lectura del Génesis. Y dijo Dios, Jesús, Deseed, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue, e hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla, os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho y descansó el día séptimo de todo trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunas escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Sepan que los fariseos, como los demás judíos, no comen sin antes lavarse las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, se aferran a otras muchas tradiciones, como es lavar platos, vasos, jarras y ollas. Por eso, según los fariseos y los escribas, preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los he ofrecido al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmite, así como esa hacen muchas otras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Bueno, voy a hacer una homilía un poquito, académica. Estuvimos escuchando aquí, en el texto del Génesis, la palabra especie. Según su especie. No es que es la especie, por aquí, la especie, por allá. ¿Qué significa la palabra especie? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe de aquí? Según su especie. Que dieran semillas con frutos según su especie. No, eso así que estiga duro, pero yo oír la que dijo. ¿Qué significa la palabra especie? ¿Qué quiere decir? Clases. Bueno, no están tan lejos. La palabra especie significa exactamente, una palabra en español, significa apariencia, figura. Eso significa especie. Cuando usted ve que hay un mico que se llama orangután de cuello, no sé qué, y el otro lado está un orangután aullador. Esta es una especie distinta de ese, porque tiene una apariencia distinta. La forma con que se ve es diferente. Entonces, la especie humana. Nosotros somos seres humanos porque todos tenemos los ojitos puestos aquí, la boca debajo de la nariz. La especie significa según su apariencia. Cuando animales de diferentes especies se juntan, aparecen los híbridos, por ejemplo, como el caballo, que es de una especie, y el burro es otra especie, aunque son equinos. Esa es la clase. Entonces, si un animal de una especie se junta con otra especie, o no, o sale una cosa extraña, o un híbrido como la mula del caballo y el burro y cosas así. Bueno, eso es porque a mí se me ocurrió preguntar eso. Cuando salió una película hace como 20 años, que especies. Es una película de una muchacha que cambiaba la forma de su rostro. Entonces, yo empecé a buscar qué es una especie y eso. En la liturgia también se dice. Las especies del pan y el vino. ¿Por qué especie de pan y vino? Porque la figura, la apariencia es de pan y vino. Pero quien está allí es el cuerpo y la sangre de Cristo. La especie no cambia. La apariencia no cambia. Bueno, hoy aprendieron algo, ¿sí o no? O sea, apariencia, especie. Bueno. Ahora viene otra parte también. Hubo un hombre que se llamó Protágoras. Protágoras. Él decía. El hombre es la medida de todas las cosas. Una frase filosófica que indica que las cosas tienen valor mientras tenga valor para el hombre. O que las cosas importan si importa el hombre. Y que frente a las demás cosas, todo lo que existe debería valer menos que el hombre, que el ser humano. Protágoras. Entonces, yo diría que el Señor ya lo dijo aquí en el Génesis. Y hasta Jesús hoy en su Evangelio también lo dijo. Más importa el papá y la mamá, la persona, que la persona que dijo, no, yo dije que los bienes míos lo declaraba, eran para el templo. No, 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 no. No, el hombre dice, hagamos al hombre nuestra imagen de semejanza. Se detiene al hombre como con más cuidado, como una cosa más de él, como una decisión, un hacer de Dios. Yo le añadiría a Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas porque es imagen y semejanza de Dios. Ahí se diría eso. El hombre es la medida de todas las cosas, sí es verdad, sí es cierto. Las cosas se miden de acuerdo a como el hombre las mide o a lo que significan para el ser humano. Por eso, independientemente de que hoy día haya una conciencia ecológica mucho más grande, mucho más fuerte, y eso está bien, que con eso está bien. Nosotros podemos pasarnos al otro lado y decir que entonces valen más las tortugas y valen más los micos aulladores de Panamá que se están acabando, cosa que es cierta, unos micos que hacen una huella así. Entonces, valen más los micos aulladores o las tortugas que la especie humana, que el ser humano no, nunca. Es más, de una u otra forma, así los ecologistas y los naturalistas y los veganos y no sé, digan lo contrario, esas tortuguitas y esos micos aulladores, nosotros estamos preservando, pensando en quién, en la especie humana más adelante que van a hacer que tengan la alegría y el gozo de ver parte de la creación de Dios. Pero no decir, un día esto, vamos a sacrificar la raza humana para que el planeta Tierra continúe, los elefantes libres, los camellos, no sé qué, no hay ser humano allí, no hay nadie que represente a Dios allí, al Dios que habla, al Dios que siente, al Dios que piensa, al Dios que es persona. Entonces, ojo con eso, que también esa frase de Protagoras, el hombre es la medida de todas las cosas, hoy día están queridos cuestionarla, porque cuestionan todo, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, las cosas más obvias que nosotros aprendimos, ya no se pueden decir porque todo está cuestionado, hasta eso se cuestiona, que el hombre por pensar que es la medida de todas las cosas ha abusado tanto de la creación que él está destruyendo. Eso es verdad, pero no es porque el hombre no sea la medida de todas las cosas, sí lo sigue siendo. Que haya entendido eso mal o que esté haciendo las cosas de manera inadecuada es otra cosa diferente. Fíjense, Jesús, a él le importa que el ser humano, la persona, es la que Dios quiso salvar, diciéndote, lávate las manos porque el que come con la mano sucia le da diarrea o una infección intestinal o lo que sea, por eso es que se le da las manos, no es por la ley en sí misma, es por la bondad de ella. Entonces a Jesús le reclaman eso y él dice, no, eso no es hipócrita, ustedes quieren cumplir la ley porque sí, pero no porque Dios haya pensado en el ser humano, en el hombre, en sus hijos israelitas y les dio unas leyes inteligentes. Les dio, como dice el Génesis, un día sábado para que descansaran, para que estuvieran tranquilos, para que estuvieran bien, para que repusieran las fuerzas. Y entonces ya hicieron ellos que los apóstoles no podían comer el día sábado de espigas arrancadas porque estaban transgrediendo el sábado. No, el sábado se hizo para el hombre. Es más, si ustedes se dan cuenta, la creación misma, si ya hoy terminamos de leer el primer relato de la creación, cómo es de bonito Dios va creando espacios grandes, va limpiando las cosas, eche el agua para acá, eche la tierra para acá, el agua abajo, la tierra más arribita, el cielo más arribita, los ejércitos, otras cosas que voy a decir. Y ese día fueron creados los ejércitos. ¿Qué ejércitos que se crearon? ¿Cuáles ejércitos? Los ejércitos son las estrellas. Yahvé, Sabaoth, Dios de los ejércitos, es decir, Dios de los cielos. Un ejército de estrellas. Estrellas, son las estrellas, el ejército celestial, eso es lo que se crearon. El sol, la luna, las estrellas. Entonces, el ejército celestial no es de los ángeles ni esas cosas, se refiere a la creación de las cosas físicas. Bueno, el Señor creó todas esas cosas y puso al hombre como su perla de la corona. Hagamos al ser humano, hagamos al hombre, y lo vamos a hacer hombre y mujer, o sea, varón y hembra. El ser humano en este relato, en este relato, se crea al mismo tiempo. Ahí no hay costilla ni hay nada de esas cosas. Y macho y hembra los creó, varón y mujer los creó, y los bendijos diciéndoles crecer y multiplicados. Inclusive, también otra cosita más, a veces cuando yo hago unos concursos, digo, ¿cuál es el primer mandato de Dios? Claro, el primer mandamiento, el primer mandato de Dios, ¿cuál es? Y la gente dice, el primer mandato es crecer y multiplicados. La primera cosa que Dios manda es al hombre, crezca y multiplíquense. Es que dice Dios, como mandato. La gente siempre se equivoca y dice que amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento de la ley de Dios de Moisés. Pero esto es al hombre, al ser humano, a su joya de la corona, a sus pechichones de la creación es el ser humano. Así, seamos lo malaclase que seamos nosotros, es lo mejor y lo más bonito que Dios creó y lo que más ama a él. Entonces, dejémonos amar por Dios, sintámonos parte de esa creación hermosa de Dios, valoremonos nosotros mismos a los otros, a los demás, y sepamos con protágoras que sí, somos la medida de todas las cosas, porque somos imagen y semejanza de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Un espiga dorada por el sol, del racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es deber nuestro y es salvador, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero, estableciste la variedad de tierras, climas, cultivos y paisajes, el continuo retorno de las estaciones. Al hombre, al que formaste a tu imagen y semejanza, le sometiste a las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tu grandeza, en todo momento te alabara, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, y te clamamos llenos de santa alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, Bendito aquel que viene en nombre de Dios, Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santificados dones, te suplicamos con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo, Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza navidad eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, de tu Iglesia peregrina, al Papa Francisco, al su hijo Pablo, Mons. Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llevarlos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos, a Isabel II Pacheco, a Aida Salas de Pacheco, Isabel Bustamante Dunam, Rodrigo Bolívar, Roberto Bernal de las Salas, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Alfonso Acosta Vendeg, Ginio Ciudad Costa, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Rosa Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Carlos Sergi de Honor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, a todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo, y ahora es la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros enfermos, de nuestros benefactores, bienhechores y feligreses de esta comunidad. Ten misericordia de la vida y cumpleaños, planes y proyectos de Daniela Andrea, de Yonet, de Enrique, de Virginia María y de José, de misericordia de todas las personas que se acogen a nuestra oración de intercesión. Y así con María, la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Viané, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre celestial, concédenos la paz. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz. Dense la paz. Amén. El Cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz En la Eucaricía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que está el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y sus habitantes. Él la fianzó sobre los mares, Él la fundó sobre los ríos. Amén. 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 Cuando oigo las aves cantar por las mañanas Cuando cae el día, cuando muere el sol Canto en silencio, contemplo todo aquello Siento tu presencia Y escucho tu voz Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis penas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota en tu inmenso mar Cuando acaricio el rostro de un niño Cuando frente al pobre hago un compromiso Cuando doy mi mano y mi pan comparto A través de mí Tú sigues amando Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis penas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota en tu inmenso mar Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Oración a la Santísima Virgen María Bajo tu amparo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Oh siempre Virgen gloriosa y bendita Amén Amén Con un ser y señores descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Con un ser y señores descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Isabel II Aida Salas Isabel Bustamante Rodrigo Bolívar Roberto Bernal Nicolás Javier Alfonso Egini Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Elodia Rosa Emilio José Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Jorge Zagarra Galo Serje Gabriel Eduardo Y Jacob Acosta Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo Por la infinita misericordia y tenura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Oh Dios Que has querido hacernos partícipes de tu mismo pan y de un mismo cáliz Conciernos vivir de tal modo Que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siente su momento por favor Ante todo dar gracias a Dios por todas las personas que han estado trayendo sus aportes Sean en útiles elementos para la educación de los niños o los que han trayendo sus aportes económicos La mayoría de los que nos dieron en dinero lo compramos en la bolsa en los morales para los niños En los maletines Gracias a Dios ayer pudimos visitar la manga y mequejo y piojo Y llevamos esos útiles escolares Y también ayer siguieron llegando algunos elementos Ahí veo unos en la sacristía me imagino que se han traído hoy también Pues hay mucha gente que los necesita que viene a buscarlos aquí a la parroquia Se la han estado dando Pudimos compartir con la parroquia del Padre José Vega Narváez La parroquia María, Madre de la Iglesia Allá mandamos anoche una cantidad de elementos también de útiles escolares Con su maletincito bien bonito y demás Gracias a ustedes, gracias a nuestros hermanos que nos han colaborado desde lejos Y ustedes aquí los de cerca Gracias a quienes me acompañaron ayer en esa entrega Yo les digo los que me acompañaron ayer Así va a ser siempre Es decir, hay momentos que la gente no entiende cómo tienen que hacer las cosas Y para mí lo más importante son los niños Qué pena con las señoras Y que llegan allá diciendo que tengo uno allá en la finca El proyecto que está ahí es el que se va a llevar a su maletín Porque está ahí el niñito y eso le entrego Y creo yo que parte de mi éxito en ese tipo de cosas Es por eso, lo que yo voy es al grano El niñito hay que esté ahí Y le entregamos al peladito Para que vean que el niñito es que se llevó eso Y ver la cara de alegría del peladito que cogió su maletín No a las señoras con cuatro bonos Que yo tengo cuatro hijos allá no sé dónde Pérese a ver, después terminemos con los niños que están aquí Con bonos y un bono Le damos a las que vienen representando a otras personas de otras partes Pero en realidad Así lo he hecho por veintipico de años Y así lo seguirá haciendo Si Dios me lo permite Digo esto porque a veces presentan esas cositas ahí Pero eso siempre va a pasar Eso siempre va a suceder Que nos digan cuando al final Que a mí no me dieron ni uno solo Eso a mí no me va a pasar Así llevemos lo que llevemos La cantidad que llevemos Va a pasar Pero gracias a Dios La experiencia para mí es bonita Y la repito y la repetiré otra vez Porque más vale es el gozo de esas criaturas Así que muchas gracias a ustedes Que los niños van a estudiar con más alegría Por eso Alegría también para nosotros La fiesta de sombreros y polleras Pues me parece que sobra decirlo Pero es mejor decirlo Porque me lo han preguntado Padre y esas fiestas También van ahí señores Claro que sí Los señores son los que van de sombreros Y las señoras son las que van de polleras No lo contrario Sí señor Porque hay que decir todo No se sabe uno con qué se presenta la gente Y nos demandan Si no nos dejamos entrar así Entonces sombreros Aquí está el señor bailando Y polleras la señora Que está bailando Usted puede llevar a su esposo Puede llevar a su hermano Puede llevar A los señores de su novia A su familia A su primo Lo que sea Ahí pueden ir Hombres y mujeres Varones y hembras Como quieran ustedes llamarlo Esa es la idea No es de polleras Aquí les voy a dar una pequeña anécdota mía Yo hasta este año Hasta este año Fue que supe que las fiestas de polleras No iban hombres Hasta este año de verdad Porque yo dije a alguien Por ahí Que por qué nos invitaron a esa fiesta Y padre Como la vamos a invitar Si es una fiesta de polleras Y ahí ¿Qué tiene que ver con eso? Las fiestas de polleras Son puras mujeres padre Como yo nunca he ido a ninguna No me he dado cuenta Pero yo pensaba Que era Que las señoras Iban de polleras Y llevaban al tipo al lado Que bailara con ellas No sé Bueno Ellas verán solas Ahí que hacen 300 mujeres juntas No se escuchará la música De tanto parloteo Que habrá ahí Bueno Sábado 11 Nuestra fiesta De hombres y mujeres Sombreros y polleras Varones y damas Etcétera Aquí en el salón Del Del Club de Leones Desde las 6 y 30 Aquí está la boletica Ya Novia Viviana Está en la puerta Y les cuento Verdad Que se están vendiendo Gracias a Dios Ya tendremos alimentos Y bebidas Para ustedes Tenemos tres formas de música Hay grupos de místas Ya conocido Muy bueno Un turbito Como llaman ahora O sea como un picocito También Para que se vea el carnaval Allí Y una orquesta Familiar Una familia Que es una orquesta Una cosa bien bonita Hasta testimonio Son esa gente Entonces vamos a tener Todo bien lindo Bien bonito El próximo sábado De pie a todos El Señor De María Santísima De María Santísima Nuestra Madre amorosa Del cielo Vayan todos en paz Demos gracias a Dios Tengan todos Una tarde Y una noche Muy feliz Muy llena de Dios Gracias Padre Igualmente Música Madre 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 Madre